Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. Y yo soy el Pato de Lucas. A toda la gente de Sonora. Ha costado mucho, pero hoy Movimiento Ciudadano ya está en el segundo lugar. Te pido tu confianza. Somos los únicos que podemos derrotar a Morena y hacer posible lo imposible. Porque si a Sonora le va bien, a México le va bien. Sonora, este 2 de junio vota pa' todo Naranja. Vota todo Naranja. Estamos al tiro pa' todo Sonora, mi Jorge. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.